Rosy Moreno, pues ya lo sabíamos de semanas antes de ese retiro, te van a operar, pero primero está la familia, ¿no? Sí, primero está la familia, estoy bien emocionada, ahora sí lloré, creo que ahora sí me di el valor de decir exactamente qué es lo que tengo, exactamente por qué el retiro, pero bueno, pues aquí estoy y quiero estar lo más entera posible y estoy muy agradecida con todo mundo, contigo también te quiero con todo mi corazón. Exactamente te quiero mucho y nos duele que te vayas, pero bueno, es por un bien, para verte bien, primero es la salud y por la lucha ya le dejaste todo. No tengo nada que pedirle a la lucha libre, creo que todo llegó en su momento, me voy bien, me voy entera, di lo mejor de mí y pues la verdad es que me voy muy agradecida, muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida y muy agradecida por todo lo que la lucha libre me dio. Y uno se retira de la lucha libre, pero la lucha libre no se retira de uno, quedan tus hijos, vas a estar abajo, la preocupación, porque tú lo sufriste y ellos lo van a sufrir y como madre duele al doble. Muchísimo, muchísimo, porque cada que veo luchar a mis hijos me preocupo y pues lo sufro, creo que lo sufro más abajo que arriba del rin, entonces, pues aquí estoy, no me voy a ir, definitivamente no me voy porque aquí nací y bueno, pues aquí estaré cuidando a mis hijos. Habíamos tenido una plática que quieres seguir vigente en lo femenil, educando a las muchachas luchadoras, falta mucho por avanzar en cuanto a la sociedad, no solamente la lucha libre, muchos ámbitos de la sociedad sobre las mujeres, pero pienso que tú eres una de las mujeres que de atrás, de la parte de atrás va a dar mucho. Yo puedo dar mucho, yo amo a mis compañeras de trabajo, sin excepción a ninguno, las amo porque tienen todo el valor de subirse arriba de un rin, las admiro porque son mujeres, guerreras y la verdad es que siempre he sido como muy feminista y pues siempre las voy a defender a capa y espada, caiga quien caiga. Te estás reacia que te llamen leyenda y yo tampoco te voy a llamar leyenda, te voy a decir por qué, porque las leyendas son las que ya murieron y ya no están y podemos platicar sus hazañas, tus hazañas todavía las vamos a seguir platicando porque eres una gran figura, aunque te retires. Definitivamente eso es, la verdad no me gusta, no sé por qué, de verdad no es porque yo quiera ser ni ególatra ni prepotente, nada, yo simplemente estoy muy agradecida, muy agradecida porque yo toda mi vida he amado mucho la lucha libre y yo creo que en cada encuentro que yo tuve di lo mejor de mí y me siento muy orgullosa de lo que yo soy y de lo que yo fui y siempre seré dentro de la lucha libre. Eres de las pocas mujeres que salieron de AAA después de una larga estancia, algunas se quedaron y se quedaron con esa marca, no dieron el paso y tú sí lo diste, te atreviste a salir de esa marca y te volviste en Rosy Moreno. Me atreví porque siempre he sido muy guerrera, yo nunca he sido de quedarme quieta en ningún lado y la verdad es que para mí AAA terminó, el Consejo Mundial de Lucha Libre terminó, bien agradecidas con las empresas, pero yo tenía que dar mucho todavía y yo le busqué por todos lados y conocí todas las empresas que existen hasta el día de hoy y la verdad pues me voy muy contenta conmigo misma. Muchas gracias Rosy, yo te agradezco tu amistad primero y lo que dejaste en el cuadrilátero y pues mi mamá me llevaba de chiquito a verte a luchar, ayer la bodocan cuando nos sentamos en ladrillos y pues la neta que chido, ¿no? La verdad sí te lo creo, pero yo también te quiero mucho, bien agradecida con todos y aquí estamos siempre para ti. Gracias vividora. Gracias vividora. Bye. Chau.